Quiero agradecer también a la Guardia Nacional su participación con sumo interés. ¿Por qué es tan importante la Guardia Nacional? A mí se preguntará, bueno, si no van a tener funciones de jurisdicción, o sea, no te pueden detener, no pueden tener armas, no van a portar uniformes. ¿Cuál es su función? Vamos a coadyuvar para que haya un puente entre la afición mexicana, nuestra lengua y costumbres y formas de organizarnos, y las autoridades catalizas. Eso es importantísimo y puede ser decisivo para miles de personas o cientos de ellas en Qatar. Por eso es muy importante que esté la Guardia Nacional. Gracias por su respaldo. Y bueno, como ya aquí se explicó...